Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo en el que te voy a mostrar, espero, cómo instalar Flatpak en tu distribución Ubuntu o la distribución que utilices siempre y cuando sea una distribución derivada de Debian. En este sentido, lo primero es hablarte un poco sobre por qué voy a instalar Flatpak con lo que he renegado de él. Bueno, renegado no es la palabra, pero vaya, que no estaba hasta el momento dispuesto a instalar ni Flatpak ni Snap. Si en alguna ocasión me has seguido, has leído algún artículo referente a Flatpak, Snap o AppImage en Atareado.es, pues habrás encontrado que soy más favorable a utilizar AppImage que cualquiera de las otras dos paqueterías. Pero, dicho esto, para mí lo más interesante es utilizar paquetería tradicional, utilizar los paquetes .dev. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los paquetes .dev tienen la ventaja de que no ocupan tanto espacio como un paquete AppImage, Snap o Flatpak. Por la sencilla razón de que estos tres últimos, además de la aplicación que quieran distribuir, distribuyen todas las dependencias que necesitan, todas las librerías. En este sentido, pues te vas a encontrar con que una aplicación que a lo mejor es unos pocos Ks, pues realmente cuando vas a instalarla son un centenar de megas. Así de sencillo. Esto es el primer inconveniente que le encuentro. El segundo inconveniente importante que le encuentro es, tanto en el caso de Flatpak como en el caso de Snap, pues necesitas derechos de administrador para instalarlo. Mientras que en el caso de AppImage, pues no hace falta. AppImage solamente tienes que darle permisos de ejecución y a correr. Y con eso ya lo tienes todo. En el caso de Snap y Flatpak, no solamente está el problema de los derechos de administrador, sino que además tienes que, se trata de aplicaciones bastante más lentas que las aplicaciones que corren de forma nativa. Esto por un lado. Y luego por el otro lado tienes también el problema de que tardan bastante en iniciarse. Pero bastante es que pueden pasar algunos segundos desde que tú lanzas la aplicación hasta que se pone en marcha. Y esto es realmente desesperante. Para mí esto es un, ¿cómo te diría? Una experiencia de usuario, pues de lo más desagradable. No sabes exactamente si la aplicación se ha lanzado, si no se ha lanzado. Yo muchas veces en estas circunstancias lo que termino por hacer es lanzarlas desde el terminal para ver qué es lo que va escupiendo en el terminal y saber exactamente si hay algún problema o no hay ningún problema porque realmente es desesperante. El siguiente problema, además del tiempo que te acabo de decir, el siguiente problema es la integración. Y es que no siempre se integran perfectamente con el escritorio. Así como AppImage se integra perfectamente con el escritorio, en los otros casos, pues no termina de integrarse. O bien porque, por ejemplo, no coge el tema de la aplicación, bueno, el tema que tengas tú instalado. O bien por cualquier otra circunstancia de esta índole. Y el tercer problema que le encuentro es el problema de los permisos. En ocasiones te vas a encontrar con aplicaciones que por determinadas circunstancias no pueden hacer uso, no pueden obtener permiso para gestionar determinados recursos de tu equipo. A lo mejor no pueden llegar a un directorio o no pueden hacer determinadas operaciones. Y esto, claro, esto pues redunda en una experiencia de usuario bastante, bastante molesta. ¿Por qué voy a transigir o por qué voy a decantarme temporalmente por Flatpak? Bueno, pues la razón de decantarme por Flatpak es porque hay una gran cantidad de desarrolladores que últimamente están empaquetando para Flatpak. Y la verdad es que últimamente se están haciendo muchas aplicaciones y estoy muy interesado en probarlas. Y no solamente probarlas, sino compartirlas contigo para que tú también veas exactamente qué es lo que estoy probando, qué es lo que estoy haciendo, para que tú también disfrutes de esas aplicaciones y veas si te interesan o no te interesan. Con que lo probemos uno de los dos, sobra. Lo pruebo yo, a mí me gusta, me la quedo. Y si tú lo ves y a ti te gusta, pues tú también te la puedes instalar. Aunque, como de costumbre, yo siempre lo que digo es que lo mejor es probarlo. Probar cualquier aplicación y ver si realmente se adapta a tus necesidades. En muchas ocasiones te puedes encontrar que una aplicación para mí sea, digamos, la punta del iceberg de algo maravilloso y para ti, pues realmente no represente nada. Ponte que yo actualmente me dedico a escribir mucho y para mí herramientas o aplicaciones que me permitan escribir con mayor facilidad o con mayor rapidez, pues me vienen muy bien. Pero si tú te dedicas, por ejemplo, a diseño gráfico, realmente te va a dar lo mismo ese tipo de aplicaciones. Por eso te digo que aunque más o menos tengamos, aunque más o menos seamos los dos seres humanos, es muy probable que mis necesidades, mis requerimientos o mis gustos no sean ni parecidos a los tuyos. Por eso te recomiendo siempre que las pruebes. Otra de las razones, por ejemplo, como bien sabes, a mí me gusta utilizar mucho el escritorio, el escritorio del teclado. No prefiero utilizar siempre el teclado o utilizar el ratón. Entonces siempre busco aplicaciones que tengan una gran cantidad de atajos de teclado que me permitan obviar por completo el ratón. A lo mejor tú no. A lo mejor tú prefieres utilizar el ratón. Desde luego, si vas a utilizar aplicaciones de diseño gráfico es algo fundamental. Pero si no, si no es el caso, si vas a escribir, pues a lo mejor te manejas mejor con el ratón. Cada uno somos un mundo. Bueno, como te digo, voy a instalar Flatpak y voy a instalarlo a lo loco. Quiero decir que ni lo he probado, ni creo que sí que lo he instalado una vez, pero vaya que no recuerdo ni cómo lo he instalado ni nada. O sea que puede ser que tengamos problemillas. Estoy utilizando actualmente Ubuntu 21.10, una versión de desarrollo, para ir probando las aplicaciones, como ya he contado en alguna ocasión. Con lo cual yo aquí no tengo que instalar nada. Simplemente tengo que instalar Flatpak. Sudo apt install Flatpak. Flatpak. Le vamos a dar. Y de paso vamos a actualizar. Que tenemos ahí 37 paquetes. Sudo apt upgrade. Upgrade. Bueno, los siguientes paquetes se han retenido. Bueno, pues por ahora no voy a hacer ningún upgrade. Y luego la otra historia, para esto voy a deshabilitar momentáneamente. Momentáneamente las keys. Lo siguiente que voy a hacer es instalar el repositorio de Flatpak. Que es de donde se instalarán las aplicaciones. Vamos allá. Me va a pedir mi contraseña. Vale. Vale. Dice, a ver, aviso los directorios, este y el otro. No están en el pad de búsqueda. De XDG Data DIRS Environment. So applications installed by Flatpak may not appear on your desktop until the session is restart. Esperemos que tengamos suerte. Vamos a ver. Y luego hay otra herramienta que hay que instalar que es para el centro de software. Que nos permite instalar aplicaciones directamente desde el centro de software. Vamos a ver si lo puedo instalar. Vale. En su momento desinstalé el centro de software. Por eso la mayoría de veces cuando hago cualquier ejemplo de alguna de las aplicaciones que estoy instalando. Normalmente no verás que tiro del centro de software. Porque básicamente no lo tengo instalado. Vale. Aquí ya ha configurado el plugin de Flatpak y el plugin de Snap. Vamos a ver. Sí. Flat. Software. A ver. Obteniendo metadatos para Flatpak. A ver cuánto tarda esto. Como te digo, este sí que no lo he instalado. Así como Flatpak creo que sí que lo instalé en su momento. El centro de software, como ya has visto, no lo tengo instalado. Porque es que básicamente no lo utilizo para nada. Entonces. Y probablemente lo desinstalé. Si siempre que pueda recurrir al terminal para hacer las instalaciones. Pues me resulta mucho más cómodo, práctico y sencillo. A ver. Obteniendo metadatos. Parece que va a tardar más de lo que yo esperaba. Esos metadatos están costando la vida. A ver. Voy a ver si puedo. Mientras tanto. Mientras esto se va actualizando. Vamos a intentar ir a la página de Flatpak. Que ahí hay una barbaridad de aplicaciones. A ver si podemos. Mira ya. Esto me pasa. Esto siempre me pasa. Esto es una cosa de lo más normal. Ir a buscar a alguna cosa. A una alternativa para la instalación. Y encontrarme con que por fin lo he instalado. Bueno. De todas maneras. Me voy a ir aquí a FlatHub. Y vamos a ver. Alguna aplicación. Vamos a probar Tangram. No. Tangram no me mola. A ver. Identity. No. Tampoco. Journable. A simple bullet journal. Hombre. A ver si me deja instalarlo. Install. Abrir con. A ver. Si me deja. Le vamos a quitar esto. No. A ver si no tarda mucho. Porque. Ya te digo. Este es el problema. De hacer las cosas en vivo y en directo. Aunque tú lo estás viendo en. Diferido. Pero. La cuestión es que veas que. Tampoco tiene ningún tipo de problema. Vamos a. Mientras tanto. Ir a la web. De la aplicación. A ver si nos deja. Vale. Vale. Bueno. Se trata de una aplicación liberada bajo licencia GPU 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 GNU GPL versión 3. A ver si hay algo aquí. Nada. Descargar desde tal. Vale. A ver. New Inversion. Tititín. Tirintintín. Integración. Fíjate tú. ¿Ves? Tamaño instalado 98. Integración con el sistema. 300. Permisos. Se puede comunicar a través de la red y carpeta personal puede ver y editar y crear archivos. Vamos a ver. Sitio web es el que te acabo de mostrar. Y a ver si me deja instalarlo. Instalar. Perdón. Vamos allá. Un 1%. 2%. A ver si nos dice algo más de información. El install. Todo este tipo de documentación, quiero decir, todos los archivos que vienen normalmente en los repositorios, pues normalmente se nos olvida mirarlo y es realmente interesante. Aquí te habla de cómo construirlo, las dependencias que hacen falta, dependencias en el caso de Fedora, en el caso de Debian. A ver, no todos son inconvenientes, quiero decir, no todos son inconvenientes en el uso de Flatpak y Snap. Uno de los grandes problemas con los que me he encontrado es cuando desarrollas una aplicación es cómo meterla dentro del canal para que se distribuya dentro del centro de software. Y no solamente es esto, sino que normalmente las aplicaciones no son estáticas, van evolucionando. Se van encontrando, por un lado, errores que hay que ir subsalándolos y por otro lado se van incluyendo mejoras. En el caso de un centro de software, pues tiene el problema de quién gestiona ese centro de software. Si no es suficientemente hábil, el problema con el que te vas a encontrar es que tu aplicación va a estar desactualizada rápidamente. En el caso de Flatpak y Snap, lo que me he encontrado es que normalmente, como te digo, la velocidad de actualización o la gestión es mucho más rápida, mucho más diligente que en el caso de los centros de software tradicionales. Así que, pues la ventaja que tienes es que normalmente a través de Flatpak o Snap vas a tener las aplicaciones disponibles. No solamente es esto, hay ya muchas aplicaciones que van distribuidas a través de Slack por parte de los propios desarrolladores. Quiero decir, Microsoft Office ya distribuye directamente a través de Snap, por ejemplo, Visual Studio Code. O lo mismo sucede con la aplicación de escritorio de Slack, que también la tienes disponible a través de Snap. Y la ventaja que te digo, en cualquiera de las dos circunstancias, es que se actualizan relativamente rápido. Mientras que si tuviéramos que esperar a las versiones correspondientes dentro del ciclo de vida habitual de una aplicación, desde que se genera hasta que forma parte del centro de software, pues pasaría tiempo. Incluso también va a depender de las, como te digo yo, de la estabilidad de la distribución. A lo mejor es una distribución muy estable y nunca, o muy raramente, añade actualizaciones de una aplicación. Mientras que a través de Snap o a través de Flatpak, todo esto se solventa, porque como son aplicaciones autocontenidas que tienen todas las librerías que necesitan, pues no vas a tener ese problema. Bueno, después de este rollaco que te acabo de meter, aquí ya está preparado Yurnable y parece que está instalado. Vamos a ver si hay suerte y lo encuentra. Pues no. No encuentra Yurnable. Seguramente porque no esté dentro de los... A ver si tenemos suerte. Dice ahora que se ha instalado, aunque yo no la veo. Probablemente es lo que estamos hablando, que probablemente... A ver si tenemos suerte. Yurnable. Bueno, si lo escribo bien será mucho mejor. Nada. No está. Bueno, yo espero que se haya instalado. De todas maneras, en el siguiente vídeo, en el que te hable de otra herramienta, como puede ser Yurnable mismo, ya te contaré que si he tenido que reiniciar o qué pasos he seguido hasta que he conseguido hacerla funcionar, porque claro, tampoco es cuestión de que te tenga aquí media hora. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Bueno, he pensado, he pensado que en lugar de dejarlo para la próxima, vamos a verlo ya mismo, porque claro, si tiramos un poco de terminal, espérate que voy a poner las... A ver si me deja, showkiss, vale. Voy a flatpack, control L, flatpack, menos menos help, nos va a mostrar un poquito la ayuda. Espérate, le voy a hacer esto en grande, otra vez, control. Vale, ya lo tenemos aquí. Bueno, voy a ponerlo otra vez, control L, y aquí arriba, aquí arriba tienes, titiri, titi, 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 list, nos muestra la lista de aplicaciones y o tiempos de ejecución instalados. Así que vamos a tirar de esto y vamos a verlo. Flatpack, control L, flatpack, flatpack, install, ahí digo install, perdón, list. y la primera que tenemos es la que acabamos de instalar que es jurnable, vamos a ejecutarla que era flatpack run vale, ya la tenemos mira, ves, esto es precisamente lo que te hablo de la integración con el escritorio el escritorio es de un color está en oscuro y esto está pues como está y esto a mí no me gusta, pero bueno y esto es el bullet journal que te permite ahí escribir cositas en uno, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro y salvar ¿dónde? pues ahora mismo lo va a guardar ahí como un archivo json lo voy a guardar en este directorio fantástico y lo voy a guardar como kk vale, voy a salir de él y voy a volver a abrir a ver qué es lo que tenemos bueno, pues ahí está nos da ahí la información open, new, clear, this month en fin, esto es todo el tema del bullet journal el que lo sepa, el que trabaje con él sabrá exactamente cómo funciona pero bueno, ya ves que es realmente sencillote lo que hay aquí y esto es un poco lo que te quería contar perdona la interrupción de ahí del medio pero he caído que claro, siempre tenemos el terminal lo que nos da una visión muy interesante de determinadas herramientas y aplicaciones así que antes de dejarlo quiero que veamos una cosa fíjate que cuando he hecho un flat pack list control D, flat pack list fíjate que yo solamente he instalado el yurnable pero tengo mesa, intel, open h264 innome application platform version 40 o sea que para solamente instalar esto hace falta todo esto otro ¿qué quieres que te diga? bueno, ahí está en fin, que no me enrollo más ya nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!